El gobernador de la provincia de Santa Fe viene de 2 a 14. Miguel Lipsch, ingeniero. Buen medio día. ¿Cómo le da? Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias por venir. Bueno, no es poco que usted en persona haya ido a ir a la corte por el tema de la coparticipación. Sí, de alguna manera es simbólico, pero también es una forma de mostrar la importancia que tiene este tema institucionalmente para la provincia de Santa Fe. Hace un ratito estuvimos en la ciudad capital también reunidos con todos los presidentes de bloque de las dos cámaras y las autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. También compartiendo con ellos el tono o el contenido de la declaración y programando algunas otras acciones más de carácter político para los próximos días, las próximas semanas. Pero bueno, creemos que hemos agotado un tiempo que ha sido más que generoso de tres años para conversar, para buscar alternativas, para negociar una solución tal como nos había pedido en su momento la corte. Porque recordemos que la corte en noviembre del año 2015, ya a pocas semanas de que asumiera el nuevo presidente, que asumiera yo mismo la gobernación, saca una sentencia donde dice Santa Fe tiene razón, la nación tiene que dejar de retraerle ese 15% y tiene que saldar la deuda acumulada en los años anteriores. Pónganse de acuerdo, dice no, no pone un plazo perentorio la corte, dice pónganse de acuerdo para resolver el problema. ¿Y los legisladores de la oposición hablaron de demora, de que no fue inmediato, de que hubo especulación política? No, de ninguna manera. Inmediato no tenía sentido porque justamente el pedido de la corte era que negociáramos, que acordáramos, que buscáramos una alternativa de consenso. Fíjese que la otra provincia que está en la misma situación que nosotros es San Luis. San Luis siguió el camino contrario. Inmediatamente fue a la corte, hizo una presentación y pidió que la corte le fijara el monto de la deuda y la forma de pago. Y no lo ha logrado. ¿Qué le dijo la corte? Siéntese con el gobierno y busquen un acuerdo. Que es lo que hicimos nosotros. Ahora sí, estamos en una mejor situación, porque entonces ahora sí hemos cumplido con el pedido, nos hemos sentado a la mesa, hemos recibido ofertas, hemos hecho contraofertas, hemos incorporado en el consenso fiscal una cláusula poniéndole un límite autoimpuesto para el 31 de marzo de este año con el gobierno. Bueno, todas estas cosas creo que obran a nuestro favor ahora. Hemos cumplido, hemos hecho los deberes, lo que nos pidieron que hiciéramos. Y ahora le decimos, señores, hemos hecho todo esto y no hay solución. Ahora sí necesitamos que se le ponga un plazo perentorio y que finalmente la sentencia se cumpla. Es decir, que la nación nos pague lo que le debe a Santa Fe. Esto va a ser actualizado, lógicamente, o sea que no hemos perdido nada en el camino. Si lo recibimos este año o el año que viene, podremos aprovecharlo en parte durante mi gestión y si no será un legado para el próximo gobierno. Pero los santafesinos van a tener esos recursos. Bueno, hubo una propuesta, por lo menos de Corral, de que le den más efectivo de seguridad. Sí, yo lo tomé como una broma, como un chiste de Corral, porque en realidad las fuerzas federales las pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. O sea que hay una obligación del gobierno nacional de colaborar con la seguridad de Santa Fe, como del resto de las provincias. De hecho, con la ministra Bullrich tenemos un acuerdo de cooperación que lo venimos sosteniendo durante estos años. O sea que eventualmente si vinieran más fuerzas federales las tiene que pagar la nación. No corresponde que dediquemos nuestros propios recursos para ello. ¿Está observando un cambio en la modalidad de delitos y fundamentalmente vinculado con el narcotráfico, ya no los bunkers, pero sí el delivery? Bueno, evidentemente que mientras haya consumo, mientras haya una demanda de consumo de distintos sectores de la sociedad en materia de drogas, va a haber formas que pueden ir mutando de acceder a esos mercados y de comercializar el producto. Por eso, Sergio, nosotros venimos reclamando desde hace un tiempo a la legislatura la aprobación de la ley de narcomenudeo, que nos habilite, que le habilite a los jueces provinciales y a los fiscales provinciales a intervenir en ese fenómeno de la distribución local de drogas, que además del daño que producen las drogas a la salud de los jóvenes y de las personas, tiene una connotación de violencia muy alta, porque gran parte de los hechos de violencia, fundamentalmente los homicidios o los enfrentamientos entre grupos armados en los barrios, se vinculan directamente con el narcomenudeo. Por eso necesitamos que los jueces provinciales, los fiscales provinciales puedan intervenir en esos casos, no para perseguir al pequeño consumidor o al pequeño traficante, sino justamente para desbaratar estas bandas y estas organizaciones que se dedican a la venta minorista, o al delivery o al narcomenudeo, como se lo llama habitualmente, con distintos formatos, con distintos modelos, pero que en definitiva todos terminan generando una distorsión de la convivencia, fundamentalmente en los barrios más humildes, más vulnerables. ¿Y qué pasa? ¿No avanza? ¿La traba está en el Senado o en la legislatura? No, no, está en la Cámara de Diputados. Tiene media sanción del Senado. Es la segunda vez ya que la ley tiene media sanción de la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está en la Cámara de Diputados. Bueno, evidentemente hay discusiones sobre la conveniencia, si no la conveniencia, si tiene que ser la justicia federal. Es una discusión teórica. Nosotros necesitamos dar soluciones prácticas. Yo no le puedo decir al rosarino, a la señora que vive en un barrio y que tiene un búnker en la puerta o en frente de su casa, decirle que este es un tema federal, que es un tema de la justicia federal. ¿Pero tiene recursos el Poder Judicial o la Policía para combatir el sancomenudeo? Sí, tenemos recursos. Nosotros tenemos en Rosario más de 70 fiscales. Una estructura de fiscales muy importante. Tenemos equipamiento específico. La Policía tiene equipamiento. Y de hecho la Policía hoy actúa en estos casos. Lo que pasa es que actúa bajo instrucciones de la justicia federal. Y lo que estamos reclamando es que podamos tener un poder de fuego mucho más importante. Hablando de recursos, ya presentó el proyecto de presupuesto. Gobernador, ¿usted cree que llegará finalmente a aprobarse la iniciativa de que las cerealeras y los bancos puedan aportar para constituir el fondo de transporte? Bueno, esa no fue una iniciativa nuestra. No fue del gobierno. Fue una iniciativa de algunos legisladores de distintos partidos, también del peronismo. Y bueno, tiene media sanción. Está en la Cámara de Senadores. Yo he pedido que se apruebe. Vamos a ver si se logra el acuerdo de los senadores. Yo sé que no es bueno aumentar impuestos. Es más, nuestro presupuesto debe ser uno de los únicos presupuestos del país que incluye una reducción de la carga tributaria. Como lo hicimos el año pasado, lo volvemos a hacer este año. Leve, pequeña, pero en distintas alícuotas, en sello, ingresos brutos, bajamos la carga tributaria. Ahora, este es un caso muy especial. Primero porque es solamente por un año, porque es una coyuntura muy particular, porque apunta a un sector de alta rentabilidad. Es decir, las grandes cerealeras y los bancos. El sistema financiero ha tenido grandes ganancias en estos últimos años, incluso en este último año que está transcurriendo. Entonces, se les pide un pequeño esfuerzo, porque es muy pequeño en realidad, para colaborar, porque no resuelve el problema del transporte. Ya la provincia ha decidido, lo hemos dicho, y está en el presupuesto, que vamos a aportar la mitad de lo que la Nación deja de aportar a Santa Fe. Para Ciudad Rosario, la Ciudad de Santa Fe, para todo el transporte interurbano, Ciudad Rafaela, todos los que tienen transporte de pasajeros. Vamos a aportar la mitad, pero todavía falta la otra mitad. Parte de eso lo tiene que aportar la Nación, con un fondo específico que se creó en el presupuesto nacional. Pero también hay otra parte que no alcanza, y entonces este aporte puede ser importante. Mensaje para los senadores, entonces. Sí, sí. Hoy lo conversamos un poco informalmente, también con algunos de ellos. Obviamente que por allí, a lo mejor, senadores del interior, que no tienen la problemática del transporte, no la sienten de la misma forma que aquí en Rosario o en Santa Fe. Dos preguntas en uno. ¿Va a poder meter nuevamente la cláusula gatillo en la discusión salarial el año que viene, en 2019? Y segundo, ¿no es mucho cuatro pedidos de endeudamiento en moneda extranjera para hacer obras? Bueno, lo importante no es que sean cuatro, sino las cifras, ¿no? Las cifras no superan los 200 millones de dólares, una cifra exigua para lo que es el presupuesto de la provincia de Santa Fe. Un presupuesto que supera largamente los 200 mil millones de pesos. Así que creemos que es razonable, porque además se aplica a grandes obras de infraestructura. Estamos hablando de acueductos, fundamentalmente, que son obras de 2.500, 3.000 millones de pesos de inversión, que van a servir y van a cumplir su tarea y van a, digamos, prestar su servicio durante 50, 80, 100 años. Por eso tiene sentido ese tipo de financiamiento. Por otro lado, son financiamientos con organismos multilaterales de crédito, que tienen tasas muy convenientes, muy bajas, porque son justamente créditos de promoción del desarrollo. ¿Clausula gatillo el año que viene va a estar contemplada? Bueno, esto va a depender, Sergio, de la discusión salarial. Yo me supongo que después de la experiencia de este año, los gremios van a querer también mantener esa prerrogativa. Algunas cortitas políticas. ¿Tiene definido ya el programa electoral? Lo vamos a terminar de definir entre lunes y martes de la semana próxima. Tenemos una reunión específica con toda la gente que está en el tribunal electoral para cerrarlo. Pero bueno, no va a haber sorpresas. Estamos tratando de acomodar algunas fechas. 22 de febrero, cierre de listas. 16 de abril, primarias. ¿7 de julio, generales? No, no tengo esas fechas. No las tengo en la cabeza, Sergio, pero seguramente no van a estar lejos de esos datos. Bien. ¿Acuerdo con el PJ? ¿Lo ve viable en la provincia? ¿Acuerdo con el PJ en la provincia? ¿Estender, digamos, el campo político, el Frente Progresista con algún sector de justicialismo? No. No pareciera probable, ¿no? Nosotros hemos hecho una convocatoria amplia para sumar referentes al Frente Progresista, pero tengo la sensación, por lo que uno ve, por las declaraciones, que el Partido Justicialista marcha a un escenario de unidad, ¿no? ¿El límite es, Cristina, y cambiemos? A nivel nacional, yo no lo plantearía en términos de límite, Sergio, sí, en términos de construir una alternativa superadora del pasado de la Argentina y de un presente que para muchos argentinos terminó siendo una frustración, ¿no? Sobre todo aquellos que habían puesto muchas expectativas en este gobierno. Incluso algunos desde la oposición, como mi caso, que no lo voté al gobierno de Macri, pero que pensaba, sinceramente pensaba que la economía, que era su fuerte, su especialidad, si se quiere, la iban a poner en caja, iban a poder bajar la inflación, generar un circuito de inversiones, tasas y crédito y financiamiento adecuado para el desarrollo productivo, cosas básicas de la macroeconomía y, lamentablemente, ni siquiera esas cosas se han podido concretar. Así que, me parece que es necesario saltar hacia adelante en un proyecto que tiene que ser integrador, que tiene que tener gente del peronismo, del radicalismo, gente del progresismo. Acá hay que embarajar y dar de nuevo, hay que dar vuelta a la página. Gracias por venir. A ustedes, Sergio. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Leches, en De 2 a 14. Seguimos.